Fue muy guay porque ayer le llamé a Ricky. Ricky, ¿qué estás haciendo? Que hace tiempo que no te veo. Pues estoy no sé dónde tomando un café. Vente conmigo ya. Del café pasamos a comer. A comer se vino Nerea al final. Luego, ay, que Ana está aquí al lado. Se viene Ana. Luego, es que enviamos una foto al grupo. Se pone, ¿a dónde estáis? ¿A dónde estáis? ¿A dónde estáis? Y al final acabamos todos juntos. Que hacía mucho que no nos veíamos. Y bueno, pues había mucho feo en el grupo. Había tema de debate, ¿no? Supongo. Hombre, es que ayer... Pero no pasa nada. Que al final esta vez cosa es buena.